Un día más queridos amigos de Jesús, les saluda el Padre Jorge Yamil, le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando por primera vez. Les invitamos si aún no lo han hecho a suscribirse a nuestro canal para que pueda ser otro amigo de Jesús que diariamente se alimenta de la palabra del Señor. Hoy, lunes, día feriado, día del trabajo, 7 de septiembre del 2020, nos encontramos aquí en el río grande de Arecibo, viendo la vista del valle que los que han hecho la expedición de Cueva Ventana han podido apreciar desde una vista, vamos a decir, aérea. Nosotros estamos abajo en el valle, Cueva Ventana quedaría mirando para donde yo estoy mirando, para el frente, para la carretera número 10. Aquí nosotros estamos en la carretera 123, que es la carretera paralela a la carretera número 10. Y en este día nos encontramos con el evangelio según San Lucas, donde el Señor se encuentra en sábado con un paralítico. Hoy, lunes, nos encontramos con un episodio donde los letrados y fariseos continúan viendo lo que hace el Señor, su modo de actuar, su modo de obrar, y están viendo para ver cómo le pueden señalar. Está en sábado, luego del Señor salir de la sinagoga, se encuentra con un hombre que sufre de una parálisis en el brazo. Me perdonan, estoy ronco, después del fin de semana, los lunes, estoy sin mucha voz. Y los fariseos y letrados de Israel están tratando de ver qué va a hacer el Señor. Sabe que no puede hacer nada el sábado, está prohibido realizar todo tipo de actividades, no se puede hacer nada, ningún trabajo manual, nada se puede cargar, nada se puede hacer. Ya hemos explicado algo de ello, cuando el Señor hace la curación del endemoniado. Le dejamos el enlace de esa reflexión donde tocábamos las prohibiciones, lo que representaba el día del sábado para un judío y todavía aún hoy. Y el Señor, conociendo lo que había en el corazón de aquellos, de los fariseos y letrados, saben que están buscando un pretexto para señalarle, para acusarle. Dice que está bien hacer en sábado, dejar a un hombre morir o salvarlo, hacer el bien o hacer el mal. Y vuelve y nos dice el evangelista que sin mediar palabras, sin hacer nada extraordinario, el Señor se pone en pie al ladito de aquel hombre. ¿No les recuerda esta actitud, esta postura a la que tuvo también con la suegra de Simón cuando le curaba? Se puso al lado de ella de pie. Este signo de que el Señor es el que está al lado de pie y nos anima a estar como él. Esa es la actitud del cristiano, del discípulo, aquel que no se deja derrumbar, aquel que no se deja arrastrar por el pecado, por el mal. Y nos dice que el Señor de pie le dirige las siguientes palabras. Anda, extiende el brazo e inmediatamente aquel hombre que llevaba su vida con él paralizado puede volver a encontrar movilidad. Hoy esta parálisis también es signo del pecado, de la miseria. Allí está representada también la parálisis que ocasionan nuestros pecados, que nos mantienen sin movilidad, que nos mantienen presos de nosotros mismos y de nuestras miserias. Y hoy el Señor se quiere poner una vez más de pie delante de nosotros y nos dice anda, extiende el brazo. Él quiere curarnos. Él quiere sacarnos de esas parálisis del corazón. Él nos quiere dar libertad, flexibilidad. Él nos quiere dar agilidad a nuestras extremidades espirituales. También aquí está representada esa parálisis en la parálisis del brazo que le impedía extenderlo a este hombre. Está representado nuestras ausencias de caridad, nuestras omisiones. Cuántas veces nos hemos quedado también con los brazos pegados al pecho, con los brazos pegados a nuestro cuerpo. Donde vemos la necesidad y no la extendemos. Nos cuesta extender el brazo, nos cuesta extender la mano al necesitado. Y pasamos de largo. Y eso también es parte de la parálisis. El Señor quiere sanarnos de esa parálisis de nuestros brazos del corazón para que nosotros también podamos acercarnos a nuestros hermanos para servirle, para extenderle ese brazo, esa mano amiga al necesitado. Y no solo pensar en nosotros, no solo tener las manos cerca de nosotros, más que para asegurar nuestras cosas, nuestras pertenencias, nuestros bienes. Si no para, así como la parálisis nos mantiene los bienes pegados aquí al pecho, el Señor viene y nos dice, extiende el brazo para que los podamos, los podamos compartir con los demás. Esa es otra parálisis que estamos llamados a vencer. La parálisis del egoísmo que nos mantiene nuestros brazos muy pegados a nuestro pecho y nos impiden extender la mano al necesitado. Les invitamos si aún no lo han hecho a suscribirse a nuestro canal para que pueda ser otro amigo de Jesús que diariamente se alimenta de la palabra del Señor.